Gracias por ver el video. Podemos decir que tenemos más de 20 en el mercado, fuimos líderes y somos líderes ahorita en el mercado mexicano, donde estamos incursionando en Perú y Chile con algunos proyectos muy en específico. Muy bien, entonces, es decir, trabajan con toda la República Mexicana, pero también hoy en día con otros países. Así es, principalmente la base la tenemos en Zamora, Michoacán, que está en el epicentro de todos los berries, vendemos en Baja California. Y estamos con dos proyectos en Perú y ya tenemos tres años en una representación con un socio comercial en Chile. Perfecto. Ahora cuéntanos un poquito cuál es la estrategia, la dinámica con la que se desarrolla la empresa. Mira, la verdad es una empresa que después de estos 20 años hemos capitalizado el conocimiento, hemos aprendido, hemos hecho las buenas, las malas y las muy malas. Entonces, estos 20 años hemos aprendido a ser muy flexibles con el mercado. El mercado, como ustedes lo saben, es cíclico. Entonces, hemos entendido cómo poder atender al cliente, cumplir lo que prometemos, aun cuando todos en un mismo momento se detonan todas las necesidades. Y hemos aprendido a ser muy flexibles en esa parte. Entonces, eso nos permite tener una ventaja competitiva en el mercado. Y de manera en general, digo, y más ustedes siendo pioneros, ¿cómo han visto la evolución de este producto, de este proceso hoy en día en nuestro país? Mira, es muy interesante lo que comentas porque creemos que estamos en un punto de inflexión en la industria. Antes el mercado mexicano era crecer, crecer, crecer en superficie. Ahora, desde hace un año o dos, se empieza a ver que los agricultores están empezando a ver más bien cómo ser más productivos. Y por eso es muy importante este tipo de eventos como Blueberry Consulting en el tema de seminario, donde te dan esas nuevas técnicas que te permiten ser más productivo y empezar a aplicarlos de manera puntual en los cultivos. Justo eso también te quería preguntar, ¿cómo ves este año, esta edición, el seminario, cómo ves a los ponentes, conferencistas, a los mismos expositores, inclusive la asistencia al evento? Mira, yo la veo muy bien. Hemos estado con ustedes participando de hace tres años. Hemos visto la evolución, empezó muy pequeña con un nicho, yo lo diría aquí en México, pero la asistencia ha sido exponencial en base a estos últimos tres años. Se me ha sido un excelente foro para juntar a los expertos de la industria en donde puedas hacer ese networking que necesitas para poder crecer. Perfecto. Pues algo más que nos quieras agregar, Gerardo. No, pues ya sería invitarlos a los próximos eventos. La verdad es muy interesante conocer a todas las perspectivas de diferentes partes del mundo, qué es lo que hacen y sobre todo las giras técnicas, ¿no? Que también son muy, muy enriquecedoras. ¿Dónde los pueden localizar a quienes se quieran acercar a tu empresa? Este, mira, tenemos, estamos en Zamora, Michoacán, pero evidentemente tenemos presencia digital con la página por medio de Facebook, redes sociales, Instagram, en tuneltech.com. Muchas gracias. No, gracias a ti. Gracias a Gerardo Cárdenas, gerente de innovación de Tunel Tech. Continuamos. Gracias. Gracias.